Quisiera decirte Señor, lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera en certeza Decirte al oído Decirte que te amo Llevame Oh Cristo Llevame Llevame Señor Junto a ti Llevame Oh Cristo Llevame Que nada en el mundo ni aparta de mí Salve Salve Al que estamos llamados Al que estamos llamados Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así, 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 por ten Solamente mi ser, dígalo Tómala por favor No tengo nada, Señor Como prenda de amor Tómala por favor Pagarte los juegos A mi vida, Señor Te adoro, Jesús Pagarte no puedo A mi vida, Señor Te adoro, Jesús Mientras abierta me da Solo dígale gracias, Padre Gracias por mi vida Te adoré por tu gracia Por tu misericordia que te amo Te adoro Te adoro Mi alabanza Él en el cielo Él en el cielo Nos diré Ay, ay, la lluvia Mi alma va a dejar Ay, ay, el suelo Nos diré Ay, la lluvia Jesucristo me llamó El solabora Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Me llamó para cantar Me llamó para cantar Meio amor para orar, meio amor para las aparatas Y esto es Cristo, meio amor Echa la voz, y esto es el Espíritu Santo Echa la voz, y esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Ahí está Eso es, y esto es, y esto es, y esto es, y esto es Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Para tu presencia en este lugar Poder y de Dios 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 Poder y de Dios